Te voy a decir algo, cuidado con lo que tú llamas. Que cuando tú llamas en el cielo, como tú eres una voz autorizada cuando tú andas legalmente y tienes tu vida íntegra delante de Dios, hay cosas que a veces tú llamas y ni cuenta te dan que es en serio que te lo cogen. El llamado te lo, mira, ay Dios mío, si Dios nos abriera los ojos. Ya yo ni voy a pedir que Dios te mande ángeles, no es que te mande, ya están. Lo que tiene que pasar es que a ti Dios te abra los ojos. Dios dice la Biblia que cuando los sirios fueron a atacar a Eliseo y ese tuvo miedo, pero Eliseo oró diciendo Señor ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Dice el Señor voy a abrir tus ojos para que veas que no me la tiene que tener miedo amenazas, que no te tienes que preocupar porque gente más poderosa que tú venga en contra de ti, no te turbes, yo soy tu defensa, dice Dios. Así es que tranquilo porque te voy a abrir los ojos. Dice el Señor, yo tengo en mi mano todo el poder, no tengo jurisdicción, me puedes llamar desde Europa y te respondo. Pero mientras me llamas de Europa también me puedes llamar desde Haití y te voy a responder igual. Me puedes buscar en Asua, pero también me puedes buscar en Roma, Asua, República Dominicana, Roma, Italia. Me puedes buscar en Minnesota, pero si quieres búscame los guarícanos también que te voy a responder simultáneamente. No tengo jurisdicción. Si hay alguien aquí que puede darle la gloria al Dios que tiene todo el poder, toda la autoridad y no tiene jurisdicción. Y te voy a decir algo más, cuando Dios ve que hay gente que saben administrar el poder, que hay gente, ay Dios mío, Padre, que ha pasado la prueba haciendo las cosas como Él espera que las haga en esta estación. Dios dice en su palabra, la palabra del Señor dice que mayores cosas que la que Jesús hizo. Dios, ay Dios, ay Dios, mayores cosas que la que Él hizo nosotros vamos a hacer. Y no sé, a mí me llega ahora mismo a la mente, Mateo 8, creo que 8, 9, por ahí donde Jesús va a la tierra de Gadara. El evangelista Mateo dice que habían dos hombres endemoniados. Y literalmente dice que por ahí no pasaba nadie. Pero que cuando Jesús pisó la tierra de Gadara, los demonios le hablaron y le dijeron que tienen con nosotros Jesús de Nazaret. Oiga lo que le dijo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Hay una versión, creo que es la NTB que dice, que tienes con nosotros, hijo de Dios, déjanos tranquilos. ¿Tú sabes lo que quiere el diablo? Que tú lo dejes tranquilo. Mientras Él está destruyendo tu familia, que tú lo dejes tranquilo. Déjame tranquilo, pero tú me estás destruyendo la casa, sí, pero déjame tranquilo. Por ahí no pasaba nadie, no había nadie pensando en la vida de esos dos hombres. Hasta que llegó uno que pisó tierra y el diablo dijo, llegó aquí una autoridad a la que tenemos que sujetarnos. Entonces los demonios, dice la palabra, que hablan y le dicen a Jesús, déjanos tranquilos. Quiero que Dios te haga entender esto. Hay áreas donde el diablo está muy tranquilo, pero son áreas que le está ocupando ilegalmente. Para que salga fuera, tiene que venir uno con la unción y la autoridad que nos dejó el Señor Jesucristo. Y decirle a sí mismo, mira yo te había dejado tranquilo por mucho tiempo. Pero desde hoy yo decido que no te voy a dejar tranquilo. Que tú te vas de mi territorio. Que el espíritu de rebeldía se va de mi casa. Que todo lo que quiere estancar el proyecto de Dios en mi familia se tiene que quebrantar. Y no me voy a quedar tranquilo. No te quedes tranquilo. Alguien tiene que usar lo que Dios le ha dado porque fue para eso que el Señor te lo dio. Es que fue para eso. Mira te voy a decir algo Dios mío. Quizás este mensaje para muchos sea como, ah, ah, ajá. Bien. Lo que pasa es que quizás no fue a ti que exactamente vine a hablarte. Yo vine a hablarle a gente que es tan harto de lo mismo. Yo vine a hablarle a gente que saben que este es el año. No vamos, yo quiero saber dónde están. A gente que saben que este es el año. Que este es el año. Donde tú vas a ver lo que Dios dijo que te pertenece. No porque tú quieres y no porque Él lo dijo. Y si ese eres tú, dale un mejor aplauso al Señor de ahí. Dígale al que le queda al lado lo voy a ver. Ay Dios mío. Hay un tema y ahora sí ya voy aterrizando aquí al punto. Mire, le voy a decir algo. Dice la Biblia que cuando el centurión va donde Jesús y le dice di la palabra, di la palabra y mi criado sanará. Porque mira, yo también soy uno que está bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a este ve y va y al otro ven y viene. Yo soy hombre de autoridad. Entonces todo el que tiene autoridad es porque está bajo autoridad. Cuando Jesús escuchó al centurión, dijo es que ni en Israel he hallado yo tanta fe. Pero no se trataba de fe desordenada. Se trataba de fe autorizada. Porque hay gente que dicen yo atrapo, yo recibo, yo esto, yo me encaramos, yo desamarro. No, no es fe desordenada. Es fe autorizada. Cuando el Señor encuentra gente ordenada, que es autoridad porque ha vencido lo que le costó vencer, pero dijo. Necesito andar legalmente. Porque yo sé cómo se maneja el mundo espiritual y no me voy a pasar la vida dándole vuelta a lo mismo. Yo necesito andar legalmente. Cuando el Señor ve gente así, tú sabes lo que pasa. Te envían ayuda. Y ahora sí yo quiero que tú te prepares para lo que Dios te va a decir. Dígale a su hermano, te enviaron ayuda. Te enviaron ayuda, te enviaron ayuda. Dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 5 como acabamos de leer. Que Josué estaba cerca de Jericó y ellos recuerden, estaban en una tierra. Vamos a ver si me ayuda el Señor. Que Dios les había entregado. Entregado. No he prometido. Ya ellos estaban dentro. Ya la tierra era de ellos. Ayúdame. Pero dentro de la tierra que era de ellos, ya adentro, habían enemigos haciéndole la guerra. Piensa por un solo momento si Josué un día dice, yo tengo un desánimo hoy. Hoy no quiero yo salir a pelear con los enemigos. Imagínate tú, dependiendo el destino de una nación, de gente que solo se mueve por ánimo. Que cuando quiere llega, que cuando no quiere no llega, que si siente, que si le da esto, que si el ataque. No, 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 no. El Señor está confiando en ti. Escúchame, en la posición donde tú estás, Dios te está diciendo, tú puedes con eso. ¿Cómo así, pastora? Primera de Corintios 10, 13. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Más fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Escúchalo bien, por favor. Escúchame. Dios está completamente seguro de que el nivel de presión que tú estás manejando ahora, tú perfectamente lo puedes soportar. Y tú me vas a decir, yo siento que no puedo, es que tú no te conoces más que quién te hizo. Lo que pasa es que ese yo siento que no puedo, te lo voy a interpretar, te están incomodando. Y eso es algo a lo que no se le huye. Eso es algo que se enfrenta con interés. Porque de la única manera como tú te vas a romper es cuando te llevan al extremo. Y a ti te conviene que te rompan. Yo no sé quién vino aquí a decir hoy, señoras, conmigo algo nuevo. Para que se haga contigo algo nuevo hay que romper primero lo viejo. Y Dios no hace combinaciones. Y no hace mezclas. Y hoy el Señor dice que lo que tengo para ti es demasiado poderoso. Así que necesito que tú como Josué salgas a pelear. Aunque no haya mucha gente peleando contigo, sal a pelear. Aunque no sientas la fuerza de hacerlo, sal a pelear. Aunque creas que te quedaste solo, sal a pelear. Aunque haya un traicionero en la casa, sal a pelear. Aunque no tengas fuerza para levantarte, sal a pelear. Aunque no veas lo que quieres ver, sal a pelear. Y Josué estaba peleando cerca de Jerico. Y dice la Biblia que cuando estaba por ahí, en esos entornos, vio un ángel. La versión que leímos dice un hombre. La reina Valera dice un varón. Pero en cierto, más que cierto es que Josué lo que vio realmente fue un ángel. Y cuando él se acerca al ángel y le pregunta al ángel, quiero que me digas. Ay, por favor, escúcheme. Quiero que tú me digas, ¿de cuál de los dos bando tú eres? Oiga la pregunta y la preocupación de Josué. Josué se acerca al varón y él necesita saber, ¿tú eres de los nuestros? ¿O eres de nuestros enemigos? Para yo saber cómo te voy a tratar. Háblame rápido porque yo ando armado. Entonces, dime, identifícate. ¿De qué lado tú estás? ¿Tú estás de nuestro lado o estás del lado de nuestros enemigos? El ángel le da una respuesta demasiado admirable. Dice, yo no estoy ni de un lado ni del otro. Yo trasciendo. Ay, ay, ay. Yo trasciendo. Yo no vine a estar de lado. Oiga, por favor, escúcheme que esto fue esta mañana lo que yo dije, Padre, gracias. Yo no vine a buscar lado. No es lado lo que yo ando buscando. Yo lo que ando es con un diseño que lo tengo adentro. Y ando viendo en la tierra dónde que está. El diseño se llama voluntad de Dios. Así que yo ando detrás de lo que me mandaron a hacer a la tierra. Que es llevar ayuda al plan de Dios en este momento y en este lugar. No se trata de bando. Lo que yo ando buscando es el diseño de lo que Dios ya me reveló que yo tengo que venir a apoyar. Como ustedes están haciendo la voluntad de Dios, yo vine a pelear por ustedes. A ver, escúchame. No llames ángeles y que vengan para donde ti. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Dice que ven a pelear para donde mí. No, ellos no se unen a charlatanería de nosotros. Ellos lo que andan buscando es dónde hay uno haciendo la voluntad de Dios. Cuando usted se pone a obedecer a Dios con lágrimas en los ojos, los ángeles son enviados. Vienen a reforzarte. Vienen a decirte, Dios me mandó. Ay, dime si alguien aquí puede dar testimonio de lo que voy a decir. Hay momentos donde tú no tienes fuerza. Y de un momento a otro tú sientes. Si alguien es testigo de eso, si alguien es testigo de que hay días te levantas arrastrando la chancleta. Pero si tú dices, Señor, necesito refuerzo. Ay, Dios mío, de manera inexplicable comienza fuerza del cielo a descender sobre tu cabeza porque viene refuerzo. Pero ¿qué es lo que Dios anda buscando reforzar? No es mi deseo, no es mi plan, no es mi idea, es su voluntad. Cuando el ángel viene, ¿dónde? Josué le dice, yo vengo en nombre del ejército del Señor. Él le está diciendo, yo vine a reforzar lo que Dios está haciendo que pase en la tierra. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo que pase? La conquista que ya él había determinado entregarle a ellos. Ayer en el retiro decíamos que nosotros no estamos intentando mudarnos a un auditorio más lindo, más grande para que digan, wow, soplo de vida, que auditorio más glorioso. No, 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 nada de eso. Si fuera eso, Dios no lo respalda. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De un deseo de quién? ¿Cuál es el fondo de eso? Pero Dios, yo tuve que irme por ahí dos o tres días y yo le dije al Señor, Señor, pero Dios mío, tú viste, tú viste cómo es que están las cosas allá afuera. El terreno donde tú quieres que nos mudemos está entre estos costos. Padre, ¿de dónde? Y el Señor me dice, Yesenia, a mí me sale más caro ver familia devolviéndose desde la fila. No me saques calculadora, que te dije que le voy a entregar el terreno a mi casa. Esto no es un invento ni es un capricho. Entonces te voy a decir algo, mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Oiga lo que me dice el Señor en esta hora, escúchelo. Mire, ayer el Señor me dijo, te voy a asombrar. Y no solo a ti, sino a gente que ya ha dicho dentro de mi pueblo. ¿Y cómo será que lo van a hacer? No sé, pero a todo Dios nos va a dejar así. ¿Cómo es que lo va a hacer? Yo no tengo una idea. Pero una cosa yo sé, vamos, dile al que te queda al lado, una cosa yo sé, dile. Dile, Dios dijo de que nos vamos este año y en este año. Vamos, vamos. Y en este año. Y en este año. Nos vamos. Dios, ¿de qué bando tú eres? No, no, es que yo lo que ando buscando. ¿Dónde, dónde? Déjame ver. Ustedes son los que tienen esta maqueta. A mí me entregaron una gente que yo tengo que venir a ayudar. Y son ustedes. No se trata de bando, se trata de que ustedes están haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Te voy a decir lo que va a pasar contigo cuando tú comiences a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Prepárate que tú vas a comprar sin dinero. Prepárate que puerta que a hijo de papi y mami no se le abren, a ti se te van a abrir. Vamos. Prepárate que no se va a saber de dónde fue que a ti te favorecieron para que te dieran ese empleo, pero te lo dieron. Prepárate que hay gente aquí que por serle fiel a Dios, ay, 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 por serle fiel a Dios, ay, por serle fiel a Dios. Si el ángel viene, dime en qué te va a encontrar. Te voy a decir algo, no, deja, vamos a dejar todos el espíritu de victimismo. Hay gente que está demasiado flojo y el diablo, así es que te quiero. Cánzate, di que tú no sirves para nada y yo estoy desbaratado, así es que te quiero. Y yo no sé cuándo es que Dios va a ahorrar, estoy harto de esto. Así, hártate y lárgate, ay. Pero alguien tiene que decirle a su hermano hoy, estoy de vuelta otra vez. No es que yo necesito guerreros, yo no sé si soy yo. Dígale al que le queda al lado, te enviaron refuerzo. Dile, te enviaron refuerzo. Dile, el ángel llegó a ayudarte. El Señor te envió refuerzo. Levántate, iglesia. Levántate y resplandece. Escúchame, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Tienes que dejar el espíritu de victimismo. Cuando Dios te pone a vivir algo, víveselo al cien. Ay, yo no puedo con esto. Mira, te voy a decir algo. Hay días en los que yo vengo aquí a predicar en los dos servicios, donde no duermo nada, ni 15 minutos en la noche. Te estoy diciendo que desde los viernes, muchas veces, créeme, corrido, me paso el sábado, amanezco preparándome y luego vengo aquí. Y entonces, cuando llego a mi casa, ya saliendo de último, muchas veces de aquí, es que descanso. Y te digo algo, no me da sueño. Y tú me vas a decir, hay que dormir. Yo te voy a decir, es verdad, hay que dormir. Pero hay unas asignaciones que Dios te da. Donde el deber te llama. Y a ti te van a dar un soporte y una fuerza que no la tiene cualquiera. Tú durmiendo menos te va a ver más fuerte. Tú, habiendo incluso, ay Dios, tenido menos conexiones y qué bueno por todas las conexiones. Pero le estoy hablando a gente que Dios la va a asombrar porque tú has pensado que se trata de lo que tú puedes traer a la mesa. Y Dios hoy te viene a decir, no se trata de lo que tú traes a la mesa. Se trata del diseño que yo tengo para ti ya en mi agenda. Que te dije que llegó el tiempo de yo hacerte ver que no voy a dejar que el diablo gane. Que el propósito que tengo contigo se va a cumplir. Así que ponte en sintonía y ponte a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Que lo que tú estás esperando que yo te dé, hace rato que yo lo tengo listo. ¿Y por qué Dios no me lo trae? Porque el que no está listo eres tú. Yo tuve una reunión con un equipo importante de aquí de la iglesia. Y yo le dije, ¿ustedes oyeron lo que dijo el Señor? Que ya nos vamos. Y yo le dije, ¿ustedes saben lo que eso significa? Aquí todo el mundo está pensando en el local más grande. Y tú sabes lo que me dice la experiencia. Que yo antes de mudarme al local más grande necesito expandir cosas desde aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos 50 servidores ahora mismo. Servidoras que sirven en la planta. Si nos vamos a mudar a un espacio cinco veces más grande, yo no puedo ir con 50 servidoras. Tengo que entonces también expandir las servidoras. Si tenemos 60 seguridad o 70 de los que trabajan allá afuera en el Ministerio de Seguridad, yo no puedo ir con 70 a un espacio cuatro veces mayor que este. No puedo. Tengo igual que multiplicar. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? O sea, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas porque te extenderás. Antes de tú llenar tu agenda de invitaciones, expande tu carácter. Antes de tú buscar un local más grande, expande la mentalidad y el equipo que tienes. Antes de tú buscar cosas más grandes, escucha lo que te voy a decir ahora de parte de Dios. Primero trabaja lo interno, que cuando lo interno se trabaja, lo externo fluye solo. ¿Alguien dice amén? Amén. Termino con esto. Dice la Biblia que cuando Josué le pregunta al ángel, dime, de parte de cuál tú estás, de qué lado tú estás, de parte de qué ejército tú viniste. Él dice, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Como diciendo, vengo a favor del propósito, el cumplimiento y la voluntad de lo que Dios quiere hacer. Te voy a decir algo, te voy a decir algo. Cuando tú te mueves a favor del propósito, no a tu conveniencia, es que atraes la ayuda de Dios como el hierro atrae el imán. Cuando yo escribí mi primer libro, el Señor me dijo, escribe Yesenia Ten. Y yo le dije a Dios, yo no tengo para pagar el libro. Y Dios me dijo, escribe Yesenia Ten. Si tú escribes, la ayuda va a venir. Si tú estás esperando que llegue el dinero, no va a venir. Porque mi voluntad no es que tú estés esperando que llegue dinero para escribir. Es que tú escribas para que llegue dinero. Escucha esto, escucha esto. Cuando nosotros nos mudamos aquí desde Faraday a la Sarasota, a mí fueron personas a visitarme a Faraday, a decirme, pastora, ni se meten en eso, porque la luz ahí, en ese local, le va a llegar de muchísimos cientos de miles. Y yo no sé cómo que ustedes la van a pagar, pero Dios dijo, ese es el lugar. Entonces, ¿tú sabes qué es lo que atrae el sustento de Dios a esta casa? Gente que Dios es que le pone la orden en el corazón. Hijos espirituales de esta casa, en diferentes partes del mundo, que Dios le dijo, tú tienes que apoyar ese ministerio. ¿Por qué? Porque cuando Dios vio la obediencia, aunque fue difícil de creer y difícil de aceptar este desafío, Dios dijo, como me obedecieron, envío ayuda. Ay, 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 ay. Dame un segundo. Déjame ver si Dios me ayuda, porque esto yo no sé si. A ver, dice el Señor, déjate de estar mirando cómo va el panorama, a ver si combina o no con lo que yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo que lo haga, aunque parezca de loco. Dime si tenía sentido que esa viuda endeudada fuera don de Eliseo y Eliseo le saltara a decir, mira, busca vasijas prestadas de tus vecinas, vacías, no pocas. Yo te estoy diciendo que tengo una deuda y yo te estoy diciendo que busque apretado. Pero yo te dije que mi marido murió y me dejó endeudada y que el acreedor se quiere llevar a dos hijos míos. Y yo te estoy diciendo que busque tu vecina y le diga que te preten todas las vasijas que tengan y tráncate en tu casa con tus hijos. Es que cuando ella obedeció, yo me imagino a los ángeles en el cielo. ¿Eliseo habló? Sí, Eliseo habló. ¿Y ella qué hizo? Obedeció. Mándale la ayuda. Ábrele la llave del cielo, del aceite. Que no se cierre. ¡Ah, come on, iglesia! Que no se cierre la llave. Yo no sé si alguien se lleve esa palabra. Que no se cierre la llave. Hay gente que están actuando con miedo, le da miedo de obedecer a Dios. Pero Dios te está diciendo es que tu miedo te está estancando a ti el propósito que yo tengo contigo. Imagínate que yo por miedo hubiese dicho en Faraday, ay, no, ay, ¿cómo es que qué? ¿Cuánto es? No puedo. Hubiésemos estado en Faraday todavía. Y ya Dios hace que la gente se quede afuera aquí. Porque cuando el miedo te domina, tú te estancas. Y hoy le profetizo a todo el que ha sido paralizado por el miedo que llegó la hora de moverte. Porque hay unos ángeles que te están... Mira, unos ángeles que ya le dieron una orden. Están en fila, así, esperando. Nosotros estamos aquí con toda la ayuda que tú necesitas. ¿Y por qué no bajan? Porque tú no te mueves. Entonces dile a tu vecino ahora mismo, vamos a hacer que los ángeles desciendan, dile. Dile, vamos a hacer que la ayuda venga. Vamos a hacer que la ayuda venga. Vamos a hacer que la ayuda venga.